Mi vida ahora es lo mismo de siempre. Trabajo, paso bien sola mejor. Me voy a reciclar, vengo traiendo todo lo que... Dios me ayuda a reciclar, y llego a la casa, tomo el café y me siento a acomodar todo eso, porque eso es de clasear. Toca abrir el papel, mandar hoja por hoja, sacar esa goma, y a juntar bastante para entregar a sí mismo bastante, para siquiera ver algún real, porque entregando poquito, se ha de coger poquito. Digo, yo y mi hija le digo, ajuntemos bastante para entregarle, bastante siquiera se ha de ver algo, le digo. Y así mismo hacemos. Acumulamos, acumulamos, y cuando ya pasamos que ya está el carro lleno, ya le llamamos, que venga a retirar. Aunque poco, pero sí me alcanza a ver. Y lo que recibo del Montepío, pero a veces se... A veces saco préstamo, y recibo solo para la comida. Lo que me descuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!